Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Mejoré con flores como te gustaba a ti De comer tu cama ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo ya no me sabe el café Como a mí me gusta solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por qué empecé a estudiar francés Y traer a tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Ya volverá a ser como ayer Y nos volvamos a encontrar No déjate de cantar la madrugada No habrá maya tu regalo sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar No nos volvamos a encontrar No habrá triste despedida No habrá un instante que no adoré de tu vida No habrá un instante que no te pase a buscar No habrá un instante que no adoré de tu vida No habrá un instante que no adoré de tu vida